Incluso en las iglesias hay gente que ya no le tiene temor a Dios sino al hombre La hermanita cometiendo pecado pero escondiéndose del líder La hermanita cometiendo pecado pero escondiéndose del pastor Hermana y a usted que le importa que diga que piensa el pastor Y a usted que le importa que diga la gente que nos importe que Dios piensa de nosotros Porque nuestro temor tiene que ser hacia Él Si usted no hace nada malo no es porque que diga el hombre Si usted no hace nada malo porque que Dios piensa de usted Siempre póngase esto y metas esto en la cabeza Si usted no hace lo malo no porque que dirá la gente Si usted y yo no hacemos lo malo porque que dirá Dios de nosotros A veces los padres incluso le enseñan a los niños a que le tengan temor al hombre y no a Dios Muchas veces le dice la mamá a la niña Mija, mija por favor que no te vaya a ver el pastor que andas empantalonada Mija y que le importa a usted que diga el pastor Preocúpese que Dios piense de usted Entonces mis hermanos con esta palabra lo que les quiero transmitir en el amor de Jesús Que su temor no sea hacia la gente Hermano incluso ahorita mire cuanta gente atemorizada con esta enfermedad Que esto mis hermanos cuando leemos la Biblia Esto no es comparación de lo que viene a esta tierra Dice la Biblia que estos son principios de dolor Que como cuando la mujer empieza a tener dolores de parto Miren para no cansarle Tranquilo esta enfermedad ya se va a calmar Porque así dice la Biblia Que solamente es como la mujer que le dan dolores Y después Pero después vienen otra vez esos dolores Y la mujer ya no Hasta que nace la criatura Así que no se preocupe Esta enfermedad solamente es una sacudida Que le va a pegar al mundo entero Pero sabe por qué entiendo de todas estas enfermedades Porque Dios ama a la humanidad Esta enfermedad lo que está haciendo Es acercar más a la gente Aquel que no le tiene temor a Dios Hoy si le tiene temor a Dios Porque conoce que Dios es amor Pero que también Dios es fuego consumidor Mas os digo amigos míos No temáis a los que matan el cuerpo ¿Qué puede hacer el hombre si le pega un balazo? Le mata este cascarón Pero nada más pasa Porque este cascarón al final es polvo Y al polvo va Esto no es lo preocupante Hermano mira ahorita Cuanta gente alarmada Atemorizada por esta enfermedad Cuanta gente loca, ignorante Con la boca cubierta Tapándose la boca No se cubra la boca hermana Cúbrase el corazón Cubrámonos el corazón Cubramos nuestra alma Que no se llene De inmundicia, de pecado Deje al final si morimos Morimos Haciendo rico los de la farmacia Ya la farmacia ya Ya ni tienen cubrebocas ¿Por qué? Porque la gente está temorizada Pero ojalá si su temor fuera Hermano deje esa enfermedad que venga Que venga la muerte Si lo están amenazando de muerte Deje Mejor si le pegan un balazo ¿Acaso no dice la Biblia? Que para nosotros el vivir es Cristo Y el morir ganancia es Así que no se preocupe De que vamos a morir Vamos a morir Lo preocupante es Como está nuestra vida Para el día de la muerte Como está nuestra vida Para el día de la muerte Hermanos Si de que vamos a morir Vamos a morir Quemados Ahogados A balazos Se nos paga el corazón Enfermo Sano Sano No sé Pero de que vamos a morir Vamos a morir Pero Jesús lo que me está enseñando Es que el temor sea hacia Él Porque este cuerpo De que va a morir Va a morir Pero nuestra alma ¿Cómo está con Dios? Aprende hermana A tenerle temor a Dios ¿Sabe qué significa la palabra temor? La palabra temor Ándale La palabra temor es miedo Cheque por favor esto ¿Por qué alguien dijo? ¿Y cómo es que a Dios Se le tiene miedo? No es que a Dios Porque en Guatemala Se le tiene miedo Algo que es feo ¿Verdad que sí? Pero Dios es feo Él es blanco Él es rubio Entonces ¿Por qué es que a Dios Hay que tenerle miedo? No es que se le tiene miedo A Dios A lo que se le tiene Que tener miedo Es a lo que Dios Me puede hacer a mí Si yo me revelo Delante de Él Por eso dice Hebreos Horrenda cosa Es caer en manos De un Dios vivo Es que hermanos Cuando hablamos de temor Estamos hablando de miedo Miedo es sinónimo de temor Pero la gente Ya no le tiene temor a Dios La gente ya no tiene miedo A lo que Dios puede hacer No Y si la gente se preocupa Se preocupa más por su carne Porque bien dijo Pablo Que en los últimos tiempos Habrá gente amadora De sí mismo Es esta gente Que hoy se cubre la boca Aman su pellejo Aman este cuerpo Pero no aman su alma Delante de Dios Porque si amaran su alma No les importaría Lo que venga Lo que venga Iglesia amada La iglesia tiene que estar preparada Porque empezamos a vivir Tiempos proféticos Hemos empezado a vivir Tiempos hermanos Señalado por Cristo Jesús Sabe que mucha gente ahorita Incluso pastores Están reuniendo Dice que para pedirle a Dios Por Guatemala Para que esa enfermedad no venga Esa es una locura Esa es una tontería Porque si yo pido Para que no vengan Para que no vengan Las enfermedades Estaría en contra De la palabra de Dios Al contrario Cuando veo estas enfermedades Tampoco me regocijo Pero si bendigo a Dios Porque entonces yo digo Dios es infalible Porque las profecías Se están cumpliendo Y no podemos impedir Que todo esto venga Porque esto Me está diciendo Que Cristo viene Ahorita pastores Se están reuniendo Hasta sacando Hay unos Estos pastores Están locos hermanos Estos están locos Yo no puedo pedir Para que esta enfermedad No entre Al contrario Yo tengo que darle Gracias a Dios Que todo se está cumpliendo Porque si estas enfermedades No vinieran a la tierra Entonces yo diría Que Dios falla Pero como esto Se está cumpliendo Conforme a la Biblia Yo digo que Dios Es infalible Dios no falla Palabra que salió De su boca Es palabra Que se tiene que cumplir Así que no se preocupe Si le pega el coronavirus Y lo mata Favor y hace de mandarlo Al cielo Porque para un cristiano La muerte no es pérdida Para un cristiano La muerte es ganancia Hay hermanos Que ya ni le dan la mano Porque como saben Que así se puede transmitir Así le dan la mano A usted De Dios se lo di Una vieja loca Allá en una plaza Y le di la mano Y así puso la mano Para que yo le agarrara El codo Dije vieja tarantada Ay hermano pastor Pero es que ya viene Esa enfermedad ¿Sabe quién es la gente Que tiene miedo A esa enfermedad? Aquí hay gente Que está torcida En el evangelio Aquí hay gente Que sabe que si se muere Va rumbo al infierno Pero eso es para usted Hermano lindo Si estás torcido Como esta carretera Que va para Para Coatepec Que endereza tu vida Delante de Dios Porque si la muerte Te logra encontrar Así como estás torcida Celebrando semana santa Celebrando navidad Celebrando día de la madre Eres un candidato Eres un candidato Más al infierno Y entonces conocerás Que cada mensaje Que escuchaste De predicadores Que nos llaman Legalistas Extremistas Y religiosos Entonces cuando Estés en el infierno Comprenderás que Dios Nunca quiso la muerte Del impío Si no lo que Dios Siempre quiso Que el impío Se apartara De su mal camino Así que mis hermanos Aquí Jesús es claro Cuando dice No teman a los que matan El cuerpo Porque nada más pasa Más bien dice Jesús Hay que tenerle miedo A aquel Que después de quitar la vida Tiene poder de mandarlos ¿Y quién es ese? ¿Acaso no dice Deuteronomio Que Dios es el que da vida Y Dios es el que quita la vida? ¿Acaso no dice La Biblia Que Él es el que tiene El poder de dar y quitar vida? ¿Acaso no dice La Biblia Que aún nuestros pelos De la cabeza Están contados Delante de Dios? ¿Por qué se preocupa usted? Miren cuánta gente Loca hermano Ya dejó la tienda Hasta sin Hasta sin maseca Hasta sin azúcar Ya las tiendas Ya están vacías Porque los hermanos Ya tienen comida Para un año Ojalá así como Estás preparando tu panza Así prepares tu alma Delante de Dios Ojalá así como Te estás preparando Con la comida Así prepares tu alma Delante de Dios La gente asustada Dice hermano Es que ya no hay comida Ya no hay comida Ya no hay comida Deje que se termine En la comida De la tienda No se preocupe Hay una palabra Profética Para la iglesia Dice la Biblia Ya en Salmos 37 25 Joven fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni ninguna Desmicimiente Que mendigue pan Se termina Se termina la comida En la tienda Mejor comida Dios traerá Para su vida Pero no se preocupe Porque para los hijos De Dios Hay una promesa Eso sí Que nuestro temor Se hace a Dios Le decía ayer A mi familia Tranquilo No se preocupe Tranquilo Si se termina La comida De los mercados Mejor comida Dios nos va a dar A nosotros Pero ¿y cómo? Le decía yo Pues si ya no hay comida En la tienda Vamos a comer pizza Para el desayuno Hamburguesa Para el almuerzo Pollo campero Para la cena Pues sí Descansa la esposa A estar cocinando ¿Por qué se preocupa usted? ¿Por qué se preocupa usted? Vale la pena Tenerle temor a Dios Hermano Vale la pena Que tu temor Sea hacia Dios Pero cheque esto Hay una palabra aquí Que muchos hijos del diablo Están relinchando Ahorita como que fueran Caballo viejo Escuche lo que dice la Biblia Escuche Pero yo os enseñaré A quien debéis de temer Temer aquel Que después de haber Quitado la vida Tiene poder de echar En el infierno Si os digo A este Hay que temer Mire hermano A veces yo ya no quisiera Hablar de infierno Pero Dios me sigue hablando De infierno A veces yo ya no quisiera Hablar de infierno Pero Dios me sigue hablando A mí de infierno Hace unos días Triste lamentablemente Pero ahora hermano Mire, mire ahorita Cuánto predicador Ya no quiere que uno Hable de infierno Hermano Cuánto pastor Ya no quiere que se Mencione infierno Hermano Cuánta gente Ya no quiere que se Hable de infierno No podemos callar No podemos callar Esta verdad Iglesia amada No podemos callar Esta verdad Porque entre más Se habla de infierno La gente más temor Tiene Y es que esto No es para echarle Miedo a la gente Esto es para que Aquel pecador Entiende hermano Que si sigue como está El infierno Lo espera Hace unos días Hermano Estuvimos en una actividad Cuando el canal 2 Cumplió año El chivarreto Allá en chivarreto Prediqué yo la primera noche Excelente Al siguiente día Predicó este muchacho Que se llama Byron Kruger Creo que se llama Y se molestó tanto El hijo del diablo Que porque yo hablo Mucho de infierno Que no hay que estar Mandando a la gente Al infierno Y que no está Yo no entiendo Este muchacho Byron Kruger Porque por rato Yo lo veo que reprende Pecado Y después se pone a favor Del pecado Como que se le Zafan los cables No, no, no Este está igual Que el monje loco De Martín Lutero Martín Lutero En cuanto estaba a favor De la iglesia católica Y estaba en contra De la iglesia católica Pero una cosa Hemos entendido hermano Que la Biblia Habla más de infierno Que de cielo Y sabe que Jesús mismo Habló más de infierno Que de cielo ¿Sabe por qué Jesús Habló más de infierno Que de cielo? Porque es que Él no quiere que ninguno Vaya a ese lugar Ese lugar iglesia amada Es que esto no es un jueguecito Hay gente que hasta de juego Ha agarrado el infierno Y sabe que dice Mucha gente Y se mueve al infierno Soy yo y que Hermano Fíjese que hace unos días Iba un tuc tuc lleno de gente Y le hice la parada Que me llevara Y de repente Le digo yo No, ya va muy lleno usted Y me dice el hijo del diablo Tutuquero Subite hombre Dijo Si vamos a caber en el infierno No Y le dije Vas a caber hijo del diablo En el infierno Si no te arrepentí Pero yo no voy Para el infierno Yo tengo la segura Y la certeza Que todo aquel Que tiene el sello de Dios Y que hace la voluntad En esta tierra Vamos para el cielo iglesia Si usted dice Que va para el infierno Su problema Pero todo aquel Que hace la voluntad De Dios Tiene la certeza Que va para el cielo Y ojalá Estos perros Hijo del diablo Hermanos Si arrepientan Todo aquel Que se opone al infierno Como dice Mateo 7 6 Ese es un perro Es un cerdo Todo aquel Que se opone a la palabra Es un perro No lo digo yo Lo dijo Cristo Yo no sé Yo no sé si en esta iglesia Pastor Pero hay iglesias Donde los diáconos Le dicen al pastor Ya no traiga más Acá los ribas Porque ese hombre Viene a dar duro Yo no sé si aquí hay gente Que se le mete el diablo No hay aquí de esa gente Aleluya En este mes Pastores me llamaron Para decir que las actividades Se cancelaban No dicen Es que este hombre Da muy duro Este hombre Somata mucho a las ovejas Este hombre Golpea a las ovejas Te traigo una buena noticia Hermana La palabra no es leño Para las ovejas La palabra no es martillo Para las ovejas La palabra es garrote Para aquellos cabros Que están en la iglesia Pero para aquel que ama a Dios La palabra es medicina La palabra es refrigerio Para su hueso Y nadie se incomoda Si no porque está en la mentira Los que estamos en la verdad Recibimos la palabra Ay la hermanita Ahí anda con temor Que el pastor no la mire Mire cuanta vieja sinvergüenza Cuando viene el culto Viene con su corte Viene con su falda Vaya vela en la calle Vaya vela en la plaza Con la trompa pintada Bien depilada Con su pantalón Su pescador Pero en la calle No a la iglesia Viene lo más santo posible Porque esta gente Atarantada Piensa que Dios Está encerrado En cuatro paredes Te traigo una buena Nueva chulita linda Dios no está encerrado En cuatro paredes Al contrario Dice que Él no habita En templo Hecho por mano de hombre Te traigo una buena noticia Dios no solamente Está aquí Dios está en todas partes Y si el Hijo de Dios No comete el pecado No porque el pastor No lo está mirando No porque la hermana No se da cuenta Si no cometemos el pecado Es porque allá arriba Hay dos ojos Que siempre Nos están mirando Día y noche Esos dos ojos Siempre Nos están observando El hombre se va al hotel Con la amante Allá al hotel Que está hasta allá El hombre se pone Camisa negra Pantalón negro Lentos lentes negro Y se mete en un carro Polarizado Hasta allá con la amante Donde nadie lo ve La hermanita Va de chatear Con el amante En el teléfono Pero escondiditas Tiene dos cuentas De fe Pero escondiditas En una cuenta Tiene su carota Hasta los dientes Está pelando Ahí en la foto Así Y ahí tiene su nombre Pero en la otra cuenta Que tiene Tiene otra foto Y tiene otro nombre Los mañosos Pueden decir amén Gracias a Dios No hay Miren hermanos Miren este versículo Que precioso Vaya conmigo a Isaías Isaías capítulo 8 Versículo 13 Apúres hermanos Porque el tiempo ya se va Isaías 8, 13 Para confirmar Que temor y miedo Es sinónimo Del uno al otro Isaías 8, 13 ¿Lo tiene? Que precioso Versículo dice Entonces Perdón 8, 13 A Jehová de los ejércitos A Él santificada Sea Él vuestro temor ¿Qué dice? Él sea vuestro Miedo Amén Beluvia Mire para acá Cuando el hermano Y la hermana Tiene temor de Dios Y llega aquí A vieja chismosa Contarle un chisme Fijate Hermana linda Fijate Hermana Que el hermano Está hablando de vos Pero miren Están ahí los dos Va de chismosier Pero viendo que nadie Entra en la casa Viendo que nadie Se dé cuenta Que los dos Están Comiéndose El hermano Reveso y derecho Y ahí están Va de chismosier Pero viendo para acá Viendo para allá Y si no El hermano Le dice al hermano Hermano Fijate que yo quiero Trincar con la amarillita Pero mientras yo trinco Échame aguas Que nadie venga Está bueno Dice el otro Yo te voy a echar agua Te traigo una buena Dios no te va a echar agua Dios te va a echar juego Si no te arrepentís Por sinvergüenza Hijo de Satanás Tu temor Y mi temor Mi miedo Tiene que ser hacia Dios No porque Dios Sea malo Sino porque Dios Es justo Que al bueno Le paga bueno Y al malo Le paga malo Ese es el miedo Que la gente Debería de tener Hay un versículo más A ver si lo buscamos rápido 119 de Salmos Capítulo 120 Rápido a la Biblia hermano Rápido con la Biblia Salmo 119 Versículo 120 Mire a lo que yo le debo De tener miedo Salmo 119 Versículo 120 ¿Ya lo tiene? Que precioso versículo Salmo 119 Versículo 120 Dice Mi carne se ha estremecido Por temor De ti ¿Y qué dice? Y de tus juicios Entonces ¿A qué es lo que yo le tengo Que tener miedo? A los juicios de Dios Hermano En la Biblia Para eso encontramos Juicios Que Dios ejecutó Sodoma y Gomorra El vivo ejemplo Del juicio Que Dios ejecutó El pueblo antidilumiano El pueblo antidilumiano El vivo ejemplo Del juicio Que Dios ejecutó Aquí manda fuego Y azufre Aquí manda un diluvio Ese es el juicio De Dios De los juicios de Dios Son los que yo debería De tener miedo ¿Usted tiene temor Hacia Dios? Hace un día Hace un par de meses Atrás Se escuchó De un rumor Que hubo aquí en Cajuela No sé Huelga Creo que hicieron Los hermanos Ni bueno decir hermanos Estos atarantados Todo aquel que anda Con huelga Este no es cristiano Hermano Todo aquel que anda Haciendo revolotes Hermano Este no es cristiano Mire para acá Yo no sé Pero lo voy a volver a decir Ya tengo a la gente De Cajuela Y de San Juan Ya los tengo hasta aquí No me importa Si los tengo hasta aquí Pero lo voy a seguir repitiendo Es que hay mucha gente Que no tiene temor Ay no Si cuando camina La hermana Si camina Puro pingüino La hermana Y la gente Que humilde Si esta gente Que más onza Se mira en la iglesia Es la gente Que cuando saca las uñas Se le despierta El diablo Que lleva dentro hermano Mire mire Hace un par de meses Creo que hubo huelga En el parque Que los hermanos Hasta tirando pedrada Y que vergüenza Que ahí andaba Gente cristiana Y que vergüenza Que la hermana Que no canta Porque le da pena Jaja Quien le oía la boca Hermano Quien Ay Estas sinvergüenzas Ojalá y estén El día de hoy Pasen a pedirle perdón A Dios Porque así no vas Para el cielo Vieja sinvergüenza Así no vas Para el cielo Porque no hay temor De Dios en tu vida Desgraciado Quien le habrá contado A este hermano Carlos Rivas Alguien le contó Metiche No se preocupe Eclesiastes 10-20 Dice que los pajaritos Llevan la voz De lo que uno Hace escondidas Bendito sea Dios Hace un par de meses Allá donde yo vivo Hay una finca De Miramar Cristianos Ingratos Sinvergüenzas Tramposos Ladrones Invadiendo finca Hermano Mire Agarrándose a pedradas Con los policías Y sabe que lo más triste Que pastores Estaban Encuevados Invadiendo terreno Hermano Donde está el temor Hacia Dios Donde queda el temor Hacia Dios Y mire hermano Sabe que Mire Va de hacer Campañas Porque los profetas Decían Ya vamos a ganar El terreno Dice el Señor Que pronto será de nosotros Y yo voy a decirle Señor que no ganen Que no ganen Porque estos son sinvergüenza Que no ganen Señor Que no ganen Sácalo de ahí Señor Y mire hermano Y le empecé a pedir a Dios Que me llevaran a predicar ahí Porque hacían campaña Y se ponían buenas las campañas Y yo le dije Señor Por favor Yo quiero ir a predicar A esa gente tramposa Llevame a predicar ahí Señor Llevame a predicar Y de repente Cuando miro Que iban unos hermanos Deja hola Hermano pastor Fíjese que lo queremos Invitar a una campaña Y yo le dije Donde Allí en Miramar Bendito sea Hoy si Hoy si se me concedió Porque dice Miqueas Capítulo 2 Versículo 1 Que mal Le va a ir a la gente Que anda invadiendo terreno Dice Miqueas 2 1 Que mal Le va a ir a esta gente Tramposa Que se mete a invadir terreno Y le fue mal a esa gente Remal Porque 10 mil 15 mil 20 mil Que sales perdiendo Por sinvergüenzas Algunos se me quedan Viendo en un trombo Puro Tranquilo Ya nos vemos Allá afuera Es que no hay temor Iglesia Porque cuando hay temor La gente no hace lo malo La gente hace lo bueno Porque sabe que hay dos ojos Miren hermano Vuelvo a repetir No se preocupe Yo creo que va a ser La última vez Que vengo a Cajola Pero bien dada He venido Cuantas veces Aquí a Cajola Hermano Y como la gente Hermano La gente Todo lo cuenta Pero no aquí En otros lados Miren hermano A veces he venido A predicar Porque como aquí En Cajola En estos lugares De aquí De Quetzaltenango Por todo Hacen culto De acción de gracia Hacen una carretera Culto De acción de gracia Se muere el compadre Culto De acción de gracia Y por cualquiera Hacen culto De acción de gracia Pero sabe que Me he dado cuenta Hermano Por ejemplo Cuando hacen un pozo Ya has visto Que aquí hacen Muchos pozos Los hermanos Pero sabe Cuál es el problema Que primero van Con el brujo Cierto o no cierto Primero van con los brujos Ya dijeron amén Entonces ya se comprometieron Entonces si es cierto Lo que estoy diciendo Yo nunca lo he visto Pero con ese amén Que dijeron Ya está confirmado Primero van con el brujo Ahí están con el brujo Haciendo chamanadas Y después que van Con el brujo Y terminan el pozo Llaman a la iglesia católica Para que les haga su misa Y ahí está el hermano Creo que está persinándose Y Santa María Madre de Dios Pero sabe Cuál es el problema Es diácono De la iglesia El hermano No hermano Este diácono Lo sacó a patadas Este no sirve Para diácono Este es lo bajo Del pelo del altar Este no sirve Ni para vender tamales En la iglesia Al menos que se arrepienta Menos amén Y así más trompudos Y después que hacen la misa Le llaman a Carlos Rivas Para que venga a predicar Y después que termina Carlos Rivas de predicar Cierran una noche Con Marimba De invitado especial Los conejos Y el hermanito chulo Está con los brujos Después está con los católicos Después está en el culto Y después cierra su actividad En la Marimba Brujos Católicos Cultos Y Marimba Cristianos de cuatro chips Este está reflachado Hermano Pero no están en esta iglesia El día de hoy Gracias a Dios Que no están aquí En otra iglesia Pero como ahí están las cámaras Se están viendo hasta allá Porque esta gente No tiene Hermano ¿Cómo es posible Que usted siendo diácono Ahí está metido Entre la Marimba? Es que no hermano A mí el Señor me cuida Que el Señor va a estar metido En esa Marimba Quien está reinando En esa Marimba Es el mismo diablo Hermana Yo he entendido una cosa La Biblia a mí me enseña Que donde está Cristo No puede estar el diablo Y donde está el diablo No puede estar Cristo Es que cuando el hombre Y la mujer Tiene temor de Dios No se mete a esa basura Porque sabe que los ojos De Dios Lo están mirando Dirá usted Yo que lo quería invitar A una fiesta del pozo No me invite Ya le prediqué Hágame un gran favor Hermano En lo que tomo agua Dígale que está a su lado Todo aquel que se enoja Dígale Es hijo del diablo Dígale El hermanito Ahí está en la iglesia Cante y cante Yo no me quedo Me voy con él Vaya a verlo el domingo Jugando pelota Con un suchorcito Enseñando las nalgas Las piernas Y al rato Está encaramado Arriba del altar Hermano Malaya Esta gente Lo hiciera conmigo Allá donde yo pastoreo Es capaz que lo agarro Así como Nehemiah Dice que Nehemiah Cuando vio eso Los agarró del pelo Y pa Para afuera La hermana dice Que tiene temor de Dios Y ahorita Bueno no creo Porque ahorita Por esta enfermedad No creo que vaya Pero cuando no había Esta enfermedad Allá andaba La vieja cochina En la playa Y no crea usted Que se baña con corte En bikini Bueno se me quedan viendo Como que yo fuera El cobrador Así Masacre Hermano Miren hermanos Del grupo Como miran Algunos Pero están Bien bravos Hermano Aguántese Ya están viejos Bendito Dios Hermanos Cuando hay temor De Dios Hermanos No se hacen Esas cosas Allá está La vieja Sinvergüenza Preparando Preparando Su pan De juda Preparando La judillada Y preparando Aquí Preparando Allá Y al rato Está en el culto Cantando Llévame Oh Cris Que te va a andar Llevando Cristo Hermana Te va a llevar El diablo Por sinvergüenza Viene la feria No se de que Viene la fiesta Patronal Viene la otra Fiesta patronal Los hermanitos Ya ni al culto Vienen Por estar en la feria Es que mi nene Quiere comer Su churro Hermana Que nene Usted la mañosa Es que cuando hay Temor de Dios No se acerca uno A esa basura A esa iglesia Miren pues Dice la Biblia No le voy a dar El versículo Pero le voy a dar Así más parafraseado Dice Salomón En uno de sus proverbios Que el temor de Dios Es lo que permite Que yo Me aparte de lo malo Es decir Que cuando hay temor Hermano Yo no me acerco A lo malo Al contrario Me aparto El temor de Dios Es el que permite Que la gente se aparte Y conozco un hombre Temeroso de Dios Y ese hombre Se llamó José Acaso no dice La Biblia Que José Estaba solito Con la mujer De Potifar Que hizo la mujer Lo desnudo Le quitó la ropa Lo tiró a la cama Y le dijo Ahora si Soy toda tuya Si José Hubiera sido Un mañoso Como esos diáconos Que hay en mucha iglesia Hay un hombre Hay un hombre Remañoso Que tienen un gran rótulo Que dice Diácono Pero son remañosos Los ingratos Ya dejaron a su esposa Y viven con la amante Pero ahí están Diáconos Si José hubiera sido Un mañoso Como estos hermano Es capaz que José Hubiera dicho Ja ja Aprovechate Matías Porque no es de todos los días Pero como José Tenía temor de Dios Dice que cuando Se dio cuenta Que estaba desnudo Pum Salió corriendo Hermano Es que este hombre Y sabe que dijo José José no pensó En Potifar José no pensó En la mujer José no pensó En su familia Sabe que dijo José Como yo voy a defraudar A mi Dios De tanto que me ha hecho Es que eso es cuando Hay temor hacia Dios No le importa Que diga la gente Preocúpese de Dios Preocúpese de Dios Se da cuenta Lo que hace el temor De Dios Que te aparta De lo humano Ese es el temor De Dios Iglesia amada Quiero terminar Con esto Dice la Biblia Que el temor De Dios Hará que tus días En esta tierra Se te aumente O sea que si trae Beneficios Tener temor Hacia Dios Si me ayudan Con el teclado Mis hermanos Solo con el teclado Por favor Si tienes temor De Dios Saca esa basura Que tienes en tu teléfono Que te está estorbando Saca toda esa basura Que tienes en tu teléfono Si usted tiene temor De Dios hermano Ni todavía tiene pinturas En su casa Ni que fuera payaso Usted para que Estén pintando la cara Hermana ¿Qué le han dicho A usted que esto es circo? Esto es casa de Dios Hermana Vieja mañosa ¿Para qué se pinta El pelo de negro? Si ya está vieja Deje que le mire Deje que le mire Deje que le mire las canas Ay si como dijo La viejita Todo iba bien Pero este se salió Del tema Cuando hay temor De Dios Aunque tú estés En la oscuridad Aunque estés Metido entre el monte Tú no haces Nada malo Porque sabes Que aunque nadie Te está viendo De Dios No te escapas Aprende A tenerle temor A Dios Temor es igual Al respeto Reverencia Miedo Si tantas cosas Has hecho A escondida De Dios ¿Por qué no le pides Perdón? Y aprende A tenerle temor A Dios Cuando tú ofrendas Cuando presentas Tus diezmos No lo haces Porque qué dirá El hombre Lo haces Porque tú Le tienes temor A Dios Cuando tú Vienes a la iglesia No lo hagas Porque te tocó Privilegio Ven Porque tú amas Y le tienes temor Hacia Dios Porque hay gente Que solo viene al culto Cuando le dan privilegio Pero después Toda la semana Ya no se acerca No hermanos Eso es muy feo Cuando hay temor Hacia Dios Me den o no me den Privilegio Yo siempre voy a estar Sentado en esa silla Porque mi amor Mi respeto Mi temor Es hacia Dios Y no vengo Por un privilegio Vengo Porque lo que el diablo Nunca me dio allá afuera Jesús lo dio En la cruz del Calvario Y mi temor Y tu temor Tiene que ser directamente Hacia Él Póngase de pie Es iglesia Dijimos que íbamos A ser brevos Y he entendido Que el necio El necio Puedo tardar dos horas Pasajear predicando Y el necio Más necio Se vuelve Pero hay gente Bien sabia Que no sabe leer Y escribir Son bien avisados Son bien entendidos Hermana Usted que todavía Visita brujos Arrepientas Hermana Porque con todo Oye ese brujo Guardar en el infierno Si no se arrepiente Antes de que me baje De este lugar Les voy a decir algo Si sigues Es porque no tienes Temor de Dios Pero si te apartas Es porque tienes Temor de Dios En las iglesias Hoy en día Hay un montón de brujas Solo que brujas Cristianas Y sabe cuáles son Esas brujas cristianas Aquellas viejas Mañosas Que todavía curan De ojo Que le pasan huevo Al niño Que le pasan chile Que le pasan pimi Saber si ensalada Van a hacer del niño Pero le pasan huevo Chile pimi Y no se que tanto Le pasan al niño Lo soplan con guaro Esas son brujas Que están en las iglesias Ay dice mi nene Tiene ojo Pero gracias La hermana Tiene su ministerio Y cual es su ministerio Cura de ojo Endemoniada Esta esa vieja loca Endemoniada Esta esa vieja loca No tiene Esa no tiene ministerio Todo aquel que cura de ojo Que cura de pujo Este está endemoniado Hermanos Porque la biblia A mi me dice Que el que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora Con tus plumas Te cubrirá Y debajo de su sala Estarás seguro Dele palmas A Cristo Jesús Hermana Vale la pena Tener temor de Dios Padre muchas gracias Alabamos y bendecimos Tu nombre Dios amado Gracias Porque en tus planes Estaba esta actividad Padre celestial Gracias Gracias Porque al final No permitiste Que nada más pasara No permitiste Que tus autoridades Vinieran Gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque permitiste Que este culto Fuera toda una bendición Antes de que me baje Alguien quiere reconciliar Con Cristo Jesús Venga rápido Voy a orar por usted Porque no sea Que en la noche Te pegue esa enfermedad Y te mate Y te vayas al infierno Pero si tienes temor De Dios Ven pídele perdón A Dios Ven pídele perdón A Dios Habrá una persona Que quisiera reconciliar Venga voy a orar rápidamente El tiempo es breve Mañana puede ser Demasiado tarde Es aquí donde se miran Los valientes Valiente no es aquel Que mata Dios te bendiga papito Valiente no es aquel Que anda a dos mujeres Ese es un cobarde Valiente es aquel Que reconoce Que le falló a Dios Se aparta Y pide perdón Esos son los valientes Habrá un segundo valiente Que quisiera tomar Esa buena decisión Se da cuenta Que valió la pena Esta actividad Con un alma Que se arrepiente Dios te bendiga mamita Con un alma Que se arrepienta Dice la Biblia Hay fiesta en el cielo Valió la pena Esta actividad Valió la pena Esta actividad Alguien más Quiere reconciliar Alguien más Quiere aceptar a Cristo Ponerse a cuentas Alguien que todo este tiempo atrás Ha hecho cosas desagradables Pero que hoy La palabra le ha hablado Y quiere tomar Esa buena decisión Puede pasar al frente Porque mañana Mañana podría ser Demasiado tarde Tú que en tu teléfono Cargas pornografía Tú que en tu teléfono Cargas números de teléfono Que no deberías de cargar Ten cuidado Porque Porque Dios Es tardo para la ira Pero grande en misericordia Y tarde o temprano El impío será castigado Padre muchas gracias Por estos muchachos Muchas gracias Padre celestial Tu palabra dice Que con un pecador Que se arrepienta Y fiesta en el cielo Estos muchachos Han entendido tu palabra Han recibido tu palabra Dios amado Muchas gracias Bendito Dios Del cielo y de la tierra Porque tú eres perfecto Eres maravilloso Digno de suprema alabanza Eres tú Padre celestial Gracias Ahora pues padre Que estos nombres Se han inscrito En el libro de la vida Perdona sus pecados Perdona sus faltas Perdona sus ofensas Perdona sus iniquidades Perdónalos Perdónalos En el nombre de Jesús De Nazaret Bendiga mis hermanos Del grupo Mi hermano pastor Los diáconos Líderes Padre la junta directiva De esta iglesia Muchas gracias Porque con tu ayuda Hemos logrado esta actividad Muchas gracias En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias padre Gracias hijo Y espíritu sano Amén Y amén Muy bien Que Dios me lo siga bendiciendo Mis hermanos Y gracias Por este tiempo Y el tiempo será con mi hermano Que está en la dirección De este servicio Muchas gracias Aleluya Gloria a Dios